En todas partes donde ha intervenido Estados Unidos, las potencias imperialistas, no ha habido más que destrucción, no ha habido más que acabar con el aspecto de la soberanía nacional. Me gustaría parabenizar a iniciativa de los compañeros de la FSM aquí de Colombia, que tuvieron la capacidad de, en un periodo muy rápido, constituir este encuentro de solidaridad al pueblo venezolano, a Revolución Bolivariana de Venezuela. Es muy fácil estar sumando con la voz de la media, porque todo el mundo, la mayoría, se quiere saber lo que ocurre en Venezuela. Pero lo difícil y lo que nos da fuerza para continuar revolucionario es ser contra las maldades, las intervenciones norteamericanas en todo el continente latinoamericano y Caribe. Y quiero decir que el Brasil, por tener encontrado un pensado, también, así como la Venezuela, que tiene un mundo de petróleo, es exactamente por eso que quieren combatir y que quieren roubar la soberanía de este pueblo. Aquí parte una voz, no de los gobiernos latinoamericanos, más una voz de sindicalismo, de los trabajadores, de los pueblos latinoamericanos, y que dicen que estamos con la revolución bolivariana de Venezuela. ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Lucheres! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva un poco venezolano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva un poco latinoamericano! ¡Viva! ¡Viva el CB*** Приbamos! ¡Viva Angada, всейMapeñado! ¡Viva! ¡Viva! tampoco descansa. Está en las calles, en las noches, haciendo guarimbas generando violencia entonces los revolucionarios tampoco podemos descansar y porque además yo creo que es paradójico hablar de un revolucionario que descansa. El revolucionario no descansa en ningún momento en cada acto, en cada conversatorio en cada actividad en la que existe, pues ahí tiene su línea de mensaje, ahí tiene su espacio ahí tiene que trabajar. Y Cuba sabe de estas cosas, lo que pasa es que la guerra contra Cuba hoy es una guerra mucho más solapada es una guerra que tiene una inversión de millones de dólares por parte de Estados Unidos y es una guerra que continúa lo que pasa que es, hoy estamos nosotros realmente en la verdadera batalla de ideas. A partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pues estamos nosotros inmersos en esa verdadera batalla de ideas, compañeros que era lo que usted planteaba pero es una batalla de ideas en la que nosotros tenemos la firmeza y la convicción de que hay que continuar defendiendo nuestro proceso revolucionario El tema es que es un tema complejo que lo viene atacando la derecha inclusive fuertemente en el gobierno del presidente Chávez y pongo un ejemplo cuando el paro petrolero en el 2002 finales del 2002 si se recuerden el paro petrolero que pararon la primera industria de Venezuela que es PDVSA hubo días en ese diciembre que en Venezuela no se produjo un litro de gasolina hubo días que no se produjo un litro de gasolina y se dice, yo esto no lo sé esto es algo que se dice por ahí que el 21 de diciembre un tanquero que envió Brasil a la presidencia de Lula da Silva el presidente Lula ese tanquero logró ahí quebrar ese paro famoso petrolero donde colocaron en ese momento de base a que a veces se nos olvidan las cosas donde colocaron a la población venezolana a pasar muchas penurias porque bueno, estaba en el 2002 estaba llegando el presidente Chávez todavía estaba en poder de las grandes transnacionales del sector privado toda la producción y en este caso PDVSA estaba en mano de bueno de la de la derecha ¿verdad? y eso es una verdad entonces los ataques con el desabastecimiento contra mi país no es nuevo en el gobierno en todo el gobierno del presidente Chávez claro en verdad ahí ayudaron ahí ayudaron mucho las alianzas ahí ayudaron mucho los aliados en este caso Brasil Cuba ni se diga con el tema social cosa que ustedes ustedes saben en mi país cuando decimos ni se diga quiero decir que lo estoy diciendo de una manera positiva pues Cuba ustedes saben el apoyo y todo lo que defendió todo lo que han atacado y siguen atacando después han muerto el presidente Chávez por ser defensor del pueblo y de la revolución ya se puede sacar la cuña vamos mi pueblo no cuña lo que está pasando en Venezuela sin duda alguna pasa y atraviesa lo laboral y atraviesa la verdadera revolución y el verdadero fondo de la revolución en Venezuela que es una revolución profundamente laboral nuestra revolución bolivariana que ha nacido con ese con ese adjetivo bolivariana porque se funda realmente en la doctrina de Bolívar está siendo profundizada desde los últimos cuatro años por la figura del compañero Nicolás Maduro obrero conductor de autobús sindicalista y eso es lo que realmente no toleran las oligarquías latinoamericanas ni mundiales nuestra revolución está siendo profundizada desde el vector del trabajo tanto es así que la propuesta profunda del del presidente Nicolás Maduro para constituir la nueva asamblea nacional constituyente está protagonizada por los trabajadores venezolanos quiero quiero recoger y resaltar unas cifras que pasaron desapercibidas en toda la prensa privada colombiana y muchos países latinoamericanos sobre la conformación laboral y de los trabajadores de la nueva asamblea nacional un dato que no ha sido resaltado pero que es el principal dato que compone la naturaleza democrática de nuestra asamblea nacional la asamblea nacional fue propuesta y así fue constituida para que estuviera representada por 545 constituyentes 545 que son los que hoy están instalados en nuestro congreso de esos 545 constituyentes hay dos bloques los que fueron elegidos de manera territorial es decir en base a la representación poblacional de todo el país y los que fueron elegidos por diferentes sectores sociales en esos sectores se destacan los estudiantes los pescadores los campesinos los discapacitados los empresarios y también los trabajadores como un sector exclusivo sin embargo el componente laboral dentro de este primer bloque que son 181 constituyentistas de esos 181 constituyentistas 120 son trabajadores es decir el 66% de todos los constituyentistas elegidos por sectores son trabajadores un componente bien fuerte que sin duda va a determinar todo lo que van a hacer de nuestra constituyente entonces estemos muy atentos a esas decisiones de la asamblea nacional porque estamos escribiendo historia en venezuela y si nos están atacando es porque precisamente esos países que nos están atacando tienen miedo del que el constituyentismo como una corriente y una salida democrática electoral y política a las crisis de los pueblos de américa latina surjan en esos países y sea una respuesta a la oligarquía y sea una respuesta a esas crisis que están viviendo los países latinoamericanos por eso le temen a una segunda ola revolucionaria en américa latina porque saben que por venezuela pueden hacer una nueva forma de respuesta a las crisis de nuestros pueblos por la economía y por los ataques internacionales y se pueda realzar de nuevo esa revolución que al parecer estaba dormida a la oligarquía por favor no no Gracias por ver el video.